Cristo, 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 Cordero de Dios En la cruz nos diste vida y salvación Cristo, 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 nombre sin igual Todo lo sufriste para darnos paz Aleluya, Aleluya, Salvador, Redentor, Cristo Cristo, 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 en tu trono estás Coronado en gloria siempre reinarás Aleluya, Aleluya, Salvador, Redentor, Cristo Aleluya, Aleluya, Vencedor, mi Señor, mi Señor Resucitó, la muerte ya venció Cristo, 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 Jesucitó, la muerte ya venció Y su amor fue el que nos rescató Cristo, mi Cristo, Cristo, mi Cristo Aleluya, Aleluya, Salvador, Redentor, Aleluya Aleluya, Aleluya, Vencedor, mi Señor, Salvador, Redentor, Cristo Coronado en gloria Coronado en gloria Coronado en gloria Sí, Cristo Coronado en gloria Coronado en gloria Coronado en gloria